Hola, amigas y amigos, déjenme contarles algo. El sacristán le dice al padre Arcilio, vaya al confesionario, padre, lo están esperando varios clientes. No digas clientes, lo amonestó el señor cura, se oye muy feo, di penitentes. Uy, responde el sacristán, eso se oye peor. La palabra inflación se oye muy fea, es cierto. Se nos dice que no hay inflación sino reajuste y eso se oye peor. Una joven mujer fue con el médico y le manifestó que sentía una ansia incontenible y permanente de estar en compañía de hombres. Ya entiendo, dice el facultativo, es usted una ninfómana. Y le pide ella, apúnteme la palabreja, doctor, en mi pueblo me llaman con una palabra de menos letras. Pero que conste, yo no estoy criticando, yo estoy diciendo nada más. Que estén ustedes muy bien.